Carlos Lourette de Mola es actualmente uno de los periodistas más conocidos de México, gracias a su trayectoria laboral que ha incluido cobertura de eventos internacionales como la Revolución en Libia, la Guerra de Afganistán y los tsunamis de Indonesia y Japón. Actualmente, se ha dado a conocer por sus frecuentes críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de su reciente reincorporación a W Radio, sin embargo, resurgió en redes una situación de su pasado que dejó a varios internautas con el ojo cuadrado. Esto luego de que El Universal hizo público que, en su juventud, el periodista sufrió de sobrepeso, condición que lo llevó a pesar más de 100 kilos. De acuerdo con las palabras de Lourette cuando llegó a la Ciudad de México, proveniente de su natal Mérida, Yucatán, la presión laboral que tenía lo hizo caer en ansiedad por lo que comía de más, y no precisamente cosas saludables, sino pizza y lo que se le pusiera enfrente. Esta situación, de acuerdo con el periodista Juan Manuel Vadillo, llevó a Lourette a sufrir de bullying a pesar de ser ya, mayorcito, e para ser lo que es ahora es y verse delgado, Lourette de Mola ha hecho hace milagros. Algunos dicen que se engrapó la panza, otros que lleva una dieta de la luna, del sol y todo el sistema solar. El hecho es que le ha dado resultado. Asimismo, Vadillo explicó que, a raíz de la situación que vivió, Lourette ha mostrado mucho interés en la concientización de este tipo de desórdenes alimenticios como su aparición en la película Paraíso, de Mariana Chenillo, que trata el tema de la obesidad a través de una historia de pareja. Sea cual sea su imagen, lo que es un hecho es que Carlos Lorette de Mola tiene una aceptación y fama increíbles que lo han posicionado como uno de los líderes de opinión del momento, a pesar de tener una gran cantidad de detractores. Con información de El Universal y E-Consulta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.